Mi nombre es Germán Gómez, soy ingeniero de sistemas, profesional de la Secretaría de las TIC y hoy voy a avanzar con ustedes en el tema de planeación estratégica de TIC, PTIC. Antes de iniciar el tema del PTIC, es interesante que hagamos unas reflexiones iniciales de lo que tiene que ver con tecnologías y cómo las tecnologías han venido cambiando el mundo. Sabemos que desde que apareció el Internet, hace ya unos 30 años que se empezó a aplicar masivamente, y otras herramientas como las páginas web, como la conectividad, el mismo computador, bueno, muchas herramientas que aparecieron empezaron a cambiar la forma de actuar de los ciudadanos en el mundo. Y los visionarios, los creativos, empezaron a ver que la red, el Internet y todas estas herramientas tecnológicas les permitía desarrollar proyectos muy grandes para convertir el mundo real en mundo virtual. Por eso, hoy en día, todos podemos navegar en cualquiera de los grandes portales que se han creado en el mundo, como Alibaba, en la China, como Amazon en Estados Unidos y otra gran cantidad de portales que hay, donde podemos encontrar cualquier cantidad de productos del mundo y podemos a través de esas herramientas, de esas páginas, adquirir los productos que queramos. Desde la China, puedo traer los productos que quiera, simplemente desde mi casa, ingreso a la página a través del computador, hago la compra y en la China alguien recibe esa compra, el pago también se hace por la página y el producto me llega aquí a mi casa. Se demora un poquito, pero llega. Igual pasa con cualquiera de estas páginas que se han desarrollado. Eso quiere decir que el mundo se metió, el mundo físico prácticamente evolucionó hacia el mundo virtual. Hoy en día es muy común ver que los muchachos todos viven metidos en las redes sociales, viven comunicándose a través de chats, digamos que todo el estudio, el trabajo, todo casi lo están haciendo por internet y mucho más con esta pandemia. Esta pandemia nos dio la oportunidad de darnos cuenta de que las herramientas virtuales, son las que nos pueden solucionar muchos problemas en los temas comerciales, en los temas de estudio y en los temas especialmente de trabajo. Ya hemos comprobado que nosotros hemos venido desarrollando las funciones, nuestras tareas también a través de herramientas virtuales como esta. Por eso podemos estar aquí reunidos y eso quiere decir que todo el mundo físico finalmente puede ser susceptible de convertirse en un mundo virtual, que todo lo que hacemos en el mundo físico lo podríamos hacer en un mundo virtual donde las sedes físicas prácticamente sobraban. Solamente necesitaríamos un computador y desde ahí haríamos todo lo que queramos y lo que necesitemos lo conseguiríamos ahí. Por eso el mundo virtual que actualmente ya se ha evolucionado muchísimo, en este momento ya está manejando, se dice más del 50% de la economía del mundo, porque hay muchísimas empresas virtuales que ya están en la red. Y fuera de eso, ya las monedas virtuales también están en camino de ser aprobadas, empresas, posiblemente para reemplazar todo el dinero que estamos nosotros acostumbrados a usar hoy en día. Entonces ese dinero físico también seguramente va a desaparecer y en un poco tiempo, no sé, 15, 20 años ya solamente estarán manejando monedas virtuales, o sea, dinero virtual y todo va a ser virtualizado. Eso quiere decir que la revolución de las TIC ha sido inmensa, muy grande, pero nosotros tal vez no nos hemos dado suficiente cuenta de eso o no hemos aterrizado en nuestro entorno cuáles son los beneficios que podríamos tener usando bien las TIC. Pero sin embargo sabemos que estamos en plena era de la información, porque las TIC se implementaron y todo lo que realmente se hace a través de las TIC es manejar información. Todo, todo, absolutamente todo es información. Para tener claros esos conceptos, para que más adelante los vayan aplicando de acuerdo a lo que vamos mirando. Y hay una reflexión que la haremos cada uno en nuestra conciencia. ¿Será que hoy comprar virtualmente un producto en China es más fácil que hacer un trámite en línea en la gobernación? Preguntémonos eso. Si para hacer un trámite en la gobernación tengo que desplazarme hasta la sede física y para comprar un producto en la China lo puedo hacer desde mi casa. Tenemos en cuenta eso. Bueno, sigamos avanzando en conceptos. Los departamentos son personas jurídicas y tienen como función principal acercar el gobierno departamental a los ciudadanos. Eso se logra solamente mediante canales virtuales. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El gobierno, o sea, una de las misiones fuertes de la gobernación de Cundinamarca es acercar a todos los ciudadanos cundinamarqueses el gobierno, la gestión del gobierno, los trámites, los procesos, los servicios, todo lo que le pueda dar a los ciudadanos lo puede hacer a través de canales virtuales para que los ciudadanos desde sus casas puedan acceder a toda esta información. Esta gobernación tiene dos sectores, el sector central y el sector descentralizado. Nosotros nos vamos a enfocar solamente en el sector central porque el sector descentralizado son entidades que tienen su propia autonomía administrativa, presupuestal y de gestión operativa como la licorera, como la beneficencia. Ellos se manejan solitos, el sector central no. Todas las dependencias, no se llaman entidades, se llaman dependencias del sector central, que son todas las secretarías y unas herencias que existen, pertenecen y reportan directamente al gobernador. Eso quiere decir que todo el sector central somos una sola entidad y debemos comportarnos como una sola entidad. No tenemos que mirarnos que yo soy la secretaría tal, entonces yo hago mis cosas solita o actúo de la manera que yo quiera actuar en temas de gestión de información en la gobernación, porque la entidad es una sola y se llama sector central de la gobernación. Hay secretarías misionales y secretarías de apoyo transversales. Entonces las misionales son las que manejan su tema puntual, direccionado a un tema que es, por ejemplo, Secretaría de Salud, todo el tema de salud del departamento, la Secretaría de Educación, todo el tema de educación, agricultura para todo, el tema agrícola de Cundinamarca. Sin embargo, las transversales lo que hacen es dar apoyo a todas, a todas, la secretaría a todas las dependencias del sector central. El caso de Hacienda impone los, impone no, diseña los lineamientos, diseña las políticas en todo el tema financiero, presupuestal y todas las demás dependencias las tenemos que aceptar, las tenemos que desarrollar de la manera que lo dispone Hacienda. La secretaría jurídica, todo el tema jurídico y de contratación. Y nosotros, como la secretaría de TIC, ponemos los lineamientos, políticas y estándares en todo el tema tecnológico para que toda la gobernación sector central las aplique. Eso es muy importante que todos lo tengamos en cuenta. Y la secretaría de TIC tiene la responsabilidad de trabajar lineamientos, políticas, estándares, tecnológicos para todo el sector central y liderar. Eso es importante que tengamos en cuenta también. Tiene la misión de liderar la transformación digital del departamento. ¿Eso qué significa? Que la secretaría de TIC va a decir cómo es que toda la gobernación sector central se va a transformar aplicando tecnologías de información y comunicación TIC. Y los demás simplemente vamos llevando el ritmo. Miren un poquito, esto ya es un tema que ya habían visto en alguna sesión anterior. El tema de la estrategia de gobierno en línea, ¿qué pedía? Esta estrategia de gobierno en línea funcionó hasta el año 2017. Y lo que nos pedía a todo el sector público de Colombia era, señores, apliquen tecnologías de información y comunicaciones, automaticen sus procesos y procedimientos y mejoren totalmente su gestión basados en tecnologías. Internamente, en este caso las secretarías, todo el sector central debería estar totalmente automatizados, sus procesos y procedimientos hasta el diciembre del 2017. La política de gobierno digital es una evolución de la estrategia de gobierno en línea. Y esa política, lo que nos pide ahora es, a partir del año 2018, nos dice, oiga, ustedes automatizaron según lo que habían pedido al año 2017 todos sus procesos y procedimientos. Ahora usen esas tecnologías que implementaron para consolidar un Estado y unos ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores que generen valor público en un entorno de confianza digital. Es decir, ahora pongan al servicio de la ciudadanía todas estas herramientas, coloquen información y datos para que tengan acceso a todos estos ciudadanos y que a partir de eso puedan generar valor agregado al desarrollo público del departamento. Porque finalmente la misión de la gobernación no es más que desarrollar y hacer crecer la economía del departamento y sobre todo la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces dicen, el Minty dijo, mire, ahora pongan al servicio de los ciudadanos para que ellos usen esas herramientas, usen esos datos y creen cosas que le ayuden a la gestión del departamento. Y estas dos, la estrategia y la política, tienen dos instrumentos centrales, que es el PETIC y la arquitectura institucional. Eso lo vamos a ver aquí más adelante. Esos son los dos elementos que, digamos, que nos fortalecen la posibilidad de hacer la transformación digital del departamento. Estos dos elementos. El objetivo final de todo esto es lograr construir una sede electrónica de la gobernación, del departamento. Si nosotros nos damos cuenta, la sede física en la cual estamos trabajando actualmente, tiene una estructura, tiene unos edificios, tiene unos espacios donde las diferentes secretarías se reúnen en grupos para hacer su gestión. Entonces, es por pisos. Y cuando un ciudadano llega a la sede física, debe ingresar por una portería. Y en esa portería se debe identificar, se debe registrar para poder ingresar a la sede física. Cuando ingresa a la sede física, ya queda libre de caminar por las secretarías que quiera. Entonces, empieza a ir a secretaría en secretaría, buscando información, de pronto haciendo trámites, haciendo solicitudes, todo lo que tenga que hacer, lo hace con un solo ingreso que hace a la sede física. Y ahí toda la información la tiene que conseguir y la secretaría está en la obligación de entregarle y ayudarle a conseguir toda la información que requieren estos ciudadanos. En una sede electrónica pasa algo muy parecido. Simplemente es que en la sede electrónica, el registro se hace con un usuario y una clave. Cuando el usuario o el ciudadano ingresa con su usuario y su clave a la sede electrónica, ahí debe conseguir toda la información que conseguiría si viniera a la sede física. Toda. Tanto los trámites, los servicios, los contratos, los programas, los proyectos, los precios, todo lo que quiera conseguir, lo debería conseguir en esa sede electrónica. ¿Para qué? ¿Para qué por lo menos equiparemos lo que están haciendo actualmente? En vez de ir a la China, comprar por el computador. En vez de venir a la gobernación, haga los trámites por el computador. Entonces, eso es como el objetivo final de toda esta política de gobierno digital. Que las sedes físicas se usen solamente para cosas muy específicas que no son posibles de ponerlas en la sede electrónica. Lo demás se puede migrar al mundo virtual con esa sede electrónica. La sede electrónica es una dirección electrónica que se pone a disposición de los ciudadanos. Entonces, ya sabemos aquí que es cundinamarca.gov.co. Esa es la dirección de nuestra sede electrónica. Y el portal web es, digamos que es la sede electrónica, pero en este momento está como si la sede física estuviera en todos los edificios, pero no estuvieran las secretarías ahí. Sino solamente los edificios y una o dos secretarías de pronto. Eso está sucediendo ahorita en el portal web. Estamos muy atrasados todavía en la construcción de esa sede electrónica. Y por esa sede electrónica es donde se hace el ingreso. Esa es la ventana de entrada, la puerta de entrada a la sede. Después de estar dentro del portal web, ahí deberían conseguir toda la información. La información institucional, trámites, servicios, sistemas de información, están basados en datos. Ese es otro concepto que debemos tener claro. Todo lo que se mueve dentro de la sede electrónica estarán basados en datos. Por lo cual es necesario que contemos con bases de datos completas y de calidad. Para asegurar que al ciudadano le llegue información de calidad. Porque si nosotros seguimos manejando la información en cuadros Excel, seguimos manejando la información en documentos Word, bueno, eso no nos permite responder rápidamente a los ciudadanos. Mientras que si tenemos una base de datos bien integrada, bien completa y de mucha calidad, seguramente los datos para el ciudadano van a salir muy facilito, muy rápido, muy dinámico. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Miremos política de gobierno digital, que también ya lo habíamos visto, lo habían visto en otra sesión anterior. ¿Quién ejecuta la política? Entonces, eso lo creó el MINTIC. Es una estrategia del MINTIC, que desde el año 2010 más o menos está trabajando en esos temas. Y dice en un decreto de formalización de la política que el líder de la política de gobierno digital es el MINTIC. Porque esto se creó para el nivel nacional, después se bajó al nivel departamental y al nivel municipal. Pero sigue siendo líder de toda la política de la implementación, el MINTIC. Y el responsable institucional, la institución en este caso es Gobernación de Cundinamarca, Departamento de Cundinamarca, y el representante legal es el gobernador. Él es el responsable institucional de que se implemente la política de gobierno digital en el departamento. Él tiene esa responsabilidad según el decreto. Y el responsable de orientar la implementación es el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Todos sabemos que creo que está creado ese Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Ahora creo que está funcionando el MIPG. También todo eso hace parte de esta responsabilidad que tienen para la implementación de la política. El responsable de liderar la implementación de la política es la Secretaría de TIC, en cabeza de su secretario, el doctor Wilson Clavijo. Ahí está la responsabilidad de liderar la implementación de la política. Y los responsables de implementar son todas las dependencias del sector central de la gobernación. Todos tenemos la misma responsabilidad para que esta política de gobierno digital, esta transformación digital del departamento, esta sede electrónica se logre construir como debe ser. Todos tenemos que poner nuestra partida, nuestro granito de arena. Bueno, ya con ese contexto, con esos conceptos, entonces vamos a mirar lo que es el plan estratégico de TIC. Es una herramienta de planeación estratégica que marca toda la estrategia TIC de la gobernación. Toda la estrategia TIC significa que hay una visión de cómo debe ser el mundo virtual en el cual vamos a convertir el departamento. ¿Qué herramientas vamos a usar? ¿Cómo las vamos a usar? ¿Quién las va a generar? ¿Quién las va a implementar? ¿Cuántas personas vamos a intervenir en todo esto? ¿Cuál es el presupuesto que se requiere? ¿Cuál es el compromiso de la alta gerencia para que esto fluya? Todo eso hace parte de la estrategia TIC. Y el PETIC y la arquitectura institucional son los elementos centrales para que toda esta estrategia se pueda cumplir. Entonces, el PETIC define el lineamiento de estrategias, objetivos, proyectos estratégicos de TIC que la gobernación deberá cometer para garantizar la implementación y uso de tecnologías en la gestión de las dependencias, que es la automatización de procesos, los trámites, los servicios, orientados al cliente interno y externo. Porque, digamos, externo, porque tenemos que poner al servicio del ciudadano canales virtuales de acceso para que puedan conseguir la información que les hablaba ahora. Pero internamente también tenemos que automatizar muchas cosas para que nuestra gestión interna de cada una de nuestras secretarías se maneje a través de herramientas tecnológicas, sistemas de información, aplicativos, procesos automatizados, bases de datos. Todo eso tenemos que lograrlo para poder implementar la transformación digital del departamento. El objetivo es servir de guía o carta de navegación para que la gobernación logre un alineamiento entre las TIC y la estrategia corporativa. Ese alineamiento quiere decir que no se pueden implementar tecnologías si no se hacen correctamente los análisis de cuál es el campo de acción que va a atender esa tecnología, ese sistema de información, por ejemplo. Si cada secretaría implementa su aplicativo para atender su tema puntual, no lo estamos haciendo bien. Eso en el concepto de ingeniería civil es como cuando hacían una venta de lotes para que cada uno construyera su casa a su manera, como se le diera la gana. Después vinieron las ciudadelas, que es donde está todo organizado, los edificios de esta manera, las zonas sociales de esta manera, y todo totalmente organizado. De esa manera es que queremos construir toda la implementación del PETI en la gobernación. Entonces, no podemos dejar que la visión de las secretarías sea una en temas tecnológicos y la secretaría de TIC tenga otra visión, porque finalmente quien tiene la responsabilidad de liderar es la secretaría de TIC. Entonces, les pedimos a todas las demás secretarías que por favor atiendan los alineamientos, políticas y estándares que implemente, que diseñe la secretaría de TIC para que todos nos cojamos de la mano y caminemos hacia el mismo lado. Este concepto también es importante tenerlo en cuenta. La secretaría de TIC no provee aplicativos. Eso, los aplicativos son función de cada una de las secretarías y dependencias del sector central de la gobernación. implementarlos, pero siempre, absolutamente siempre, con el apoyo técnico de la secretaría de TIC. No avancen solos. Trabajemos siempre conjuntamente. Sin embargo, la secretaría de TIC lo que sí tiene compromiso es de proveer servicios tecnológicos. Los servicios tecnológicos sí es una responsabilidad total de la secretaría de TIC. Y los servicios tecnológicos, ¿qué son? Son todas estas servicios como el internet, como el bus de integración, como las bases de datos, como el data center donde están todos los servidores, la conectividad en el departamento, el chat, el correo electrónico. Todos esos son servicios tecnológicos que provee la secretaría de TIC para toda la gobernación sector central. ¿De acuerdo? Ese es un concepto importante a tener en cuenta. El PETIC contiene la estrategia para atender los requerimientos de la política de gobierno digital en la transformación digital del departamento. Eso ya lo conversamos. Y la estrategia no es un documento, sino es un proceso. Responde dónde estamos hoy, a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar allá. De manera que la estrategia permanece en el tiempo. Cada vez que haya un nuevo requerimiento, sea por una normativa, sea por un cambio de gobierno, sea por lo que sea, siempre la estrategia está presente ahí. No se acaba. Siempre está presente para que cualquier cosa nueva que llegue, use la misma estrategia, se vincule en esa misma estrategia y se desarrolle como debe ser. Bueno, miremos un poquito el PETIC. Ya les hablaba de que el alineamiento que debemos tener las secretarías con la secretaría de TIC es muy importante para que cuando desarrollemos proyectos tecnológicos no nos suceda lo de la gráfica. Que las secretarías van por un lado y la secretaría de TIC va por otro lado. Eso no puede ocurrir. Todos tenemos que concientizarnos que cuando haya un proyecto que tenga componente TIC en cualquiera de nuestras secretarías, deben pasar por la secretaría de TIC para que la secretaría de TIC les diga, oiga, modifíquenlo aquí, ajústenlo aquí, alínenlo con esto y ahí sí ejecútenlo. Y nosotros les apoyamos toda esa ejecución. Esa visión es muy importante. El PETIC nos ayuda a establecer un lenguaje común entre el negocio y las TIC. Ese lenguaje común quiere decir que cuando una secretaría hable de un tema, ese tema debe ser entendido perfectamente por la secretaría de TIC. Y viceversa, cuando la secretaría de TIC esté hablando de un tema, esas otras secretarías deben entenderlo perfectamente porque el lenguaje que se está usando lo entienden las dos partes. Eso es muy importante de que existan las gobernaciones de lenguaje común para que todos podamos trabajar mancomunadamente, integradamente. Y ese lenguaje común se usa especialmente en tecnologías. Por eso hay un tema dentro del PETIC que se llama lenguaje canónico. Y ese lenguaje canónico lo que crea son unos términos con los cuales vamos a nombrar cada cosa dentro del sistema de información, dentro de las bases de datos, que sea común para todo el sector central. Que desde cualquier secretaría sepan exactamente cuál es el nombre de ese campo en esa base de datos. Que el sistema de información de cualquier secretaría sepa exactamente cómo invocar ese campo porque el lenguaje común lo conocemos todos, el lenguaje canónico. También nos permite alinear la estrategia con los objetivos de la entidad. La estrategia TIC se armó, que la mayor parte está en el plan estratégico de TIC y en la arquitectura, se armó de acuerdo a los objetivos de la entidad. Y la entidad en este caso es sector central de la gobernación de Cundinamarca. A raíz de un diagnóstico que se hizo, a partir de ahí se creó la estrategia TIC. Entonces lo importante aquí es que esa estrategia TIC que se creó, que se definió, cumpla con los objetivos de la gobernación, sector central. Que siempre esté orientada a cumplir con todos los objetivos de la entidad. Todo lo que está establecido en el plan de desarrollo, en los planes de acción, en los planes, programas, proyectos, todo lo que esté proyectado en la gobernación a nivel estratégico, debe coincidir con el apoyo que le dé la estrategia TIC para la automatización de todo eso. Nos permite evitar duplicidad y articular esfuerzos. Esto quiere decir que anteriormente cada secretaría crea su sistema de información, su aplicativo, su solución tecnológica, de acuerdo a la visión que tienen interna dentro de su secretaría, pero no miran a las demás secretarías. ¿Eso qué pasa? Que cuando crean esa solución, al final se van a dar cuenta que hubieran podido crear una solución para tres o para cuatro secretarías y el costo hubiera sido mucho menor y no se hubieran duplicado esfuerzos. Porque si se creó en esa secretaría, las otras también lo necesitan. Entonces, les toca volver a crear el mismo aplicativo, el mismo sistema de información. Entonces, eso genera duplicidad y genera costos y no permite que las entidades se articulen, que compartan y que entre todas proyecten la implementación de las tecnologías que realmente los apoyan. Y facilita la toma de decisiones, claro, porque después de que todo esto esté bien organizado, bien estandarizado, pues es mucho más sencillo tomar cualquier tipo de decisiones y presentar mucha información, especialmente a nivel gerencial de la alta gerencia, para que ellos basados en datos, en información real de calidad, puedan tomar las mejores decisiones para que este departamento realmente camine hacia el objetivo para el cual fue creado. Planear y optimizar la inversión financiera. Bueno, eso ya lo dijimos. Cuando todo esto se estandariza, los costos financieros de la creación de herramientas tecnológicas van a ser mucho menores porque las herramientas se pueden mantener integradas para varias secretarías. Entonces, el costo va a ser mucho menor. Y un caso específico es SAP. Todos sabemos que SAP maneja todo el presupuesto y la parte financiera del departamento. Pero el presupuesto lo ejecutamos todas las demás secretarías. Eso significa que solo un sistema de información está manejando para todas las secretarías el presupuesto. Eso es un ejemplo. Y de esa manera hay muchos sistemas que se podrían crear de esa forma para que todas las secretarías los usen. Y no que cada secretaría cree su partecita, su partecita, porque eso es totalmente desintegrado y aislado. Se crean son islas. Y lo que se pretende el PETI es que no se creen islas, sino que se cree toda una solución integrada y estandarizada. Incrementar la flexibilidad y capacidad de respuesta en el cambio. Cuando todo está debidamente estandarizado, llega un nuevo requerimiento y es muy sencillo para quien tenga que dar la respuesta, hacer ese cambio usando lo que ya se ha venido utilizando en las otras construcciones de herramientas. Entonces es muy fácil, es muy flexible para no volver a hacer contrataciones grandes, aisladas, sino que usemos lo que ya está desarrollado y lo que falte, completémoslo. Eso es la forma en que flexibilizamos toda esta capacidad de respuesta ante el cambio que se presente. Responsabilidad. Es obligación de la secretaría de PETI. Es obligación de exigir la aplicación de estándares tecnológicos a todas las dependencias del sector central, según lo establecido en el decreto ordenanzal 265 de 2016. Allí, en la creación de la secretaría, se le puso una misión y unas funciones, y entre esas funciones se dice que es la responsable de crear todos los estándares y lineamientos tecnológicos del departamento. Y además, se despidió una circular en enero 5 del 2017, firmada por el señor gobernador Jorge Rey, me excusa, no sé si en este gobierno ya se despidió otra circular, pero hasta ahora tengo conocimiento de esta, que es la que estamos usando, para que todas las secretarías, dependencias que tengan en mente desarrollar cualquier solución tecnológica en el departamento, en sus entidades, pase primero por un filtro a la secretaría de TIC. Allí, evaluamos el proyecto que ustedes tengan en mente, les ayudamos a ajustar muchas cosas técnicas y de alineamiento técnico, y expedimos un concepto técnico que es el que ustedes, las demás secretarias, van a usar en la contratación de esas soluciones. Pero siempre va a estar el apoyo de la secretaría de TIC. Bueno, ese TIC se hizo primero haciendo un gran diagnóstico en la gobernación. Eso fue en el año 2014, se contrató una consultoría muy, que era muy conocedora de estos temas, y hicieron un diagnóstico completo sobre todas las secretarías que existían en el momento. Y aquí en esta gráfica las podemos ver. Estas son las secretarías que existían, sobre las cuales se hizo el diagnóstico del PETIC. Cada secretaría tiene una raya concéntrica. Y hay unos círculos también concéntricos que cada uno tiene un valor. Eso significa que es una calificación. El círculo más central arranca de cero y el más externo llega a cinco. Entonces, en ese análisis que hicieron, encontraron, después de llenar una cantidad de matrices, hacer gráficas, hacer resúmenes, cuadros Excel, Word, todo ese tipo de cosas. Hay más de 100 documentos solamente en el diagnóstico que usaron para llegar a esta gráfica, haciendo evaluaciones de cada una de las cosas técnicas que manejaban las secretarías en ese momento. Llegaron a la conclusión de que la secretaría que mayor calificación merecía por su implementación tecnológica era la Secretaría de Hacienda. Entonces, les dio un resultado del 3.4%. Era la mayor calificación en ese momento. Hay otras también como Planeación, como Salud, como que manejaban herramientas. Pero, por ejemplo, Minas no tenía, sino solamente lo normal, los equipos, la conectividad, el internet, el correo electrónico, ese tipo de cosas, pero no tenía aplicativos. Entonces, llegó a 1.5%. Es la más baja en esa época. Este es el resumen general de todo un trabajo extensísimo que hay detrás de esa gráfica. Y, finalmente, lo que ellos dicen es, este círculo de color marrón o color morado, ese círculo es al que deben llegar todas las secretarías. Llegar a 5. Cuando lleguemos todas las secretarías a 5, quiere decir que la gobernación pasó del mundo físico al mundo virtual. Que ya tenemos creada toda la sede electrónica en internet y que ya los ciudadanos no tienen por qué desplazarse desde Jacopí, desde Paime, desde Paratebueno, desde donde sea, hasta la sede de la gobernación, la sede física, para poder hacer todos sus trámites y conseguir toda la información que requieren. Hacia allá es que pretende avanzar. Tanto la política de gobierno digital como el PETIC apalancados en la arquitectura institucional de información. Entonces, para todo esto les decía que hicieron un análisis grandísimo, un levantamiento de información por cada una de las secretarías y lo que analizaron fueron todas las capacidades de TI. Todas las capacidades son todas las tecnologías que están soportando algo dentro de esa secretaría. Entonces, analizaron especialmente los procesos a ver de qué manera se soportaban en sistemas de información. Y encontraron que el porcentaje era mínimo, casi que nulo. O sea, no habían procesos realmente sistematizados, automatizados. Toda esa información la fueron metiendo en cuadros Excel para ir calificando. Luego me miraron los sistemas de información y los datos. Entonces, miraron cuáles sistemas de información están manejando datos y si esos datos están realmente organizados para toda la secretaría donde está ese sistema de información. Y encontraron que no. Simplemente ese sistema de información manejaba una pequeña base de datos que le apunta a solucionar un tema muy específico dentro de la secretaría. Muy específico. Pero no cumplía con el estándar de ser un elemento integrador de toda la secretaría. Entonces, también todo eso estaba muy bajo nivel en todas las secretarías. Los procesos y los datos. Miraron de qué manera cada proceso producía datos y de qué manera esos datos se estaban manejando. Y la sorpresa fue que en su gran mayoría, casi todos, casi el 100%, se manejaban en forma manual. En cuadros Excel, en documentos Word, pero no se manejaban en forma automática. O sea, no estaban, porque no estaban automatizados los procesos. Luego miraron los sistemas de información y datos versus la infraestructura. ¿Cómo, de qué manera esos datos se apalancan en una infraestructura tecnológica? ¿De qué manera esos sistemas de información están operando sobre una infraestructura tecnológica adecuada? Y también encontraron que era muy baja en ese momento esa infraestructura tecnológica. Por eso el Petit encontró cómo fortalecer todos estos temas. Entonces, de esos resultados fue la gráfica que les mostré. Luego se sentaron los genios y dijeron, bueno, ya tenemos el diagnóstico, ¿ahora qué vamos a hacer? Miremos cuál va a ser el estado futuro de las tecnologías de la gobernación. Y se sentaron a pensar y dijeron, bueno, vamos a diseñar una arquitectura que le permita ser como una entidad realmente organizada tecnológicamente. Y aquí lo que les voy a mostrar es, una ingeniería civil lo que hace es una maqueta. Esa maqueta lo que hacen es pintar cómo quieren ver la ciudad después de que se construya. Y la arquitectura que visionaron ellos es esta. La arquitectura no se parece a la maqueta, pero realmente es la maqueta sobre la cual se van a desarrollar todos los proyectos de tecnología de la gobernación, especialmente lo que tiene que ver con aplicativos, sistemas de información, ese tipo de cosas, y automatización de procesos, van a estar siempre orientadas por esta arquitectura. Si nosotros vemos, esa arquitectura tiene componentes. Cada componente está encerrado entre gruesas líneas azules. Entonces, tiene un componente que se llama visión institucional, otro componente que se llama sistemas de información y datos, otro que se llama infraestructura y tecnología, y otro que se llama gobierno y control. Entonces, en la visión institucional, en ese grupo, en ese componente, ahí se ubican toda la estrategia de la gobernación, absolutamente todo. Todo lo que son planes, proyectos, programas, presupuestos, personas, normas, digamos, todo lo que tiene que ver con la gestión en sí. No importa si se usan o no se usan tecnologías, todo debe estar en ese componente. Absolutamente toda la gobernación debe estar metida ahí. Y luego de que está todo esto ahí cuadrado, miramos de qué manera se apalancan en tecnologías. ¿Cómo hacemos que las tecnologías mejoren toda esa gestión que se hace en la parte estratégica? Entonces, viene el cuadrante de sistemas de información que es el que va a apalancar todo eso. Y en el cuadrante de sistemas de información, en el componente de sistemas de información, hay varios temas, como la seguridad y el acceso institucional, los sistemas de información institucionales y externos, porque es que hay sistemas que se crean para el uso interno de la gobernación, del sector central, de las secretarías, y otros que se usan para el uso externo, para apalancar gestión externa. Como el caso de Salud, que tiene su historia clínica unificada, debidamente automatizada, y todos los hospitales del departamento, de alguna manera, reportan información a la Secretaría, de las historias clínicas de los pacientes, a la Secretaría de Salud. Ahí se almacenan en una gran base de datos para consolidar esa información. Y después, cuando en cualquier hospital del departamento llega un paciente, el médico lo va a atender y lo primero que digita es su cédula, y esa cédula se viene automáticamente a la gobernación, a la Secretaría de Salud, y recoge toda la historia clínica de ese paciente, y la lleva y se la presenta al médico, que lo va a tratar. Por eso se llama historia clínica unificada. Porque no importa en qué hospital lo atiendan, siempre la información va a estar en cualquiera de esos hospitales, la misma información, porque se consolidan una gran base de datos aquí en la gobernación. Por eso son externos. También educación tiene temas externos, como el tema de matrículas, el tema de docentes. Son sistemas que manejan externamente información externa a la gobernación. Hay una arquitectura orientada a servicios que está bien desplegada en color ladrillo. Esa arquitectura orientada a servicios es un modelo que nos permite integrar sistemas de información. Por eso está ahí en la mitad. Todos los sistemas de información que se desarrollan en la gobernación deberían conectarse con esta arquitectura orientada a servicios. Exactamente con una plataforma que se llama Bus de Integración de Servicios. Ese Bus de Integración de Servicios también es una plataforma que maneja la Secretaría de TIC, pero está para el servicio de todos los sistemas de información de la gobernación. ¿Con el objetivo de qué? De que todos los sistemas se integren en una sola visión para la alta gerencia y para la gestión general de la gobernación, pero especialmente para la interoperabilidad. Todos sabemos que la política de gobierno digital, según lo hemos visto, pide que haya siempre interoperabilidad interoperabilidad entre las diferentes entidades. Y la interoperabilidad simplemente es un intercambio de datos, intercambio de información. Eso es la interoperabilidad. Pero si los sistemas no están integrados en la herramienta Bus de Integración, pues la interoperabilidad no va a funcionar porque no tienen forma de comunicarse unos con otros para pedir y para entregar información. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta, este es uno de los grandes lineamientos y estándares del Petit. Por favor, todos van a usar el Bus de Integración para que todos los aplicativos se conecten por ahí y compartan información y la interoperabilidad funcione realmente en la gobernación. Que no tengan que estarse mandando oficios o un correo electrónico, por favor, entrégueme tal información, señores de salud, señores de educación, señores de agricultura, necesitamos esta información y entonces demoran 8 o 15 días buscándola y entregándola en un cuadro y hasta que les dé la respuesta oficial. Ese tipo de cosas suceden en el mundo físico, en el mundo virtual no, en el mundo virtual simplemente es la herramienta necesita una información, Secretaría de Salud necesita una información de la Secretaría de Educación por la misma sistema va y hace la solicitud y en el término de, no sé, 20 segundos ya tiene toda la información que necesitaba porque todos los sistemas están integrados y toda la información se comparte. Eso se llama interoperabilidad. Por eso queremos que pongamos mucho cuidado a lo que ha establecido el PETIC en estos temas y que no avancemos solos, secretarías, sino que siempre compartamos cualquier proyecto tecnológico que tengamos con la Secretaría de TIC para que todo fluya como debe fluir. En la infraestructura tecnológica pues está todo digamos el soporte tecnológico de infraestructura. Está el data center donde están todos los servidores que soportan todos los aplicativos, plataformas, sistemas de información, bases de datos, todo está soportado con servidores que se manejan en el data center principal de la gobernación que está en el tercer piso. Allí es donde se alojan todos esos sistemas de información y es responsabilidad de la Secretaría de TIC mantener, disponer los requerimientos que tengan las demás secretarías en temas de infraestructura y tecnología y la adquisición también es una responsabilidad de la Secretaría, su administración. Todo es un tema de la Secretaría de TIC. Más que las demás secretarías no tienen mucho que preocuparse a no ser que en algún momento no hayan recursos en TIC y las demás secretarías puedan apoyar a la Secretaría de TIC para adquisición de algún tipo de licenciamiento, infraestructura y todo ese tipo de cosas. El gobierno, bueno, y el componente del gobierno y control es porque todo esto en tecnologías siempre debe tener alguien que lo administre, alguien que lo oriente, alguien que le dé seguridad y que garantice la disponibilidad de todo esto en todo el tiempo y para eso se creó ese gobierno y control donde hay principios, estructura de gobierno, los estándares, marcos de referencia que son modelos externos que se usan para mirar cómo vamos avanzando de acuerdo a los avances del mundo. Entonces, todos esos estándares también se están mirando. Los procesos, objetivos, metas, indicadores, el gobierno de sistemas de información porque cada sistema de información debe tener un gobierno, un administrador técnico y un administrador funcional que son los que garantizan que ese sistema de información esté disponible y esté funcional en todo momento. Y aparece el gobierno de datos, aparece el gobierno de la infraestructura, ¿sí? Cada cosa de estas debe tener un gobierno. Eso debemos tenerlo claro para que todo fluya brillante. Esa es la arquitectura institucional, entonces, que visionaron quienes hicieron el PETI. Y vamos a profundizar un poquitico en lo que nos dice Hermano, ¿sí? Es que no sé, me gustaría pronto que como no todos los asistentes a la reunión somos del área técnica, de pronto explicar un poquito más el bus de integración. Sí, eso es que vamos a hablar aquí. La arquitectura orientada a servicios. Esa arquitectura orientada a servicios que se, digamos que el eje central es el bus de integración que le estaba hablando Giovanni. Tiene varios componentes. Un componente, el central, es el bus de integración. de aplicaciones. Hay otro componente que es la presentación hacia afuera, hacia el público. Pues, interna y externamente. A los usuarios, a los, se llama portal web. Ese es otro elemento de la arquitectura SOA. Otro elemento de la arquitectura SOA es el BPM. El BPM es una plataforma que nos permite automatizar todos los procesos de la gobernación en un lenguaje específico que maneja. Esos tres elementos componen la arquitectura SOA de la gobernación. Y hay un cuarto elemento que en este momento se está considerando y que yo considero que también hace parte de la arquitectura es el sistema de gestión documental, Mercurio. porque finalmente todos los procesos y sistemas de información y todos manejan documentación. Y esa documentación por ley, por norma, deben, para salir o entrar a la gobernación, deben tener un radicado único. Y ese radicado único lo da solamente Mercurio. ¿Ve? Y entonces, ese bus de integración lo que hace es conectar conectar perdón, sistemas de información aplicativos a través de unos pequeños desarrollos que se llaman servicios de integración. Esos servicios de integración son pequeños códigos que se desarrollan para que cada aplicativo tenga la posibilidad de entrar al bus, conectarse y solicitar algún servicio. Un caso específico, Mercurio es el que radica y todos los sistemas de información y procesos necesitan radicar. Entonces, cuando se automatiza un proceso, ese proceso simplemente tiene que entregarle a Mercurio un documento para que lo radique y lo hace a través de qué? A través de un servicio de integración que desarrolló el aplicativo. Y Mercurio, para poderlo recibir, también lo hace a través de un servicio de integración para recibirlo, radicarlo y devolver el radicado al aplicativo. Ese servicio de integración que desarrolló Mercurio está disponible y hace exactamente la misma función, pero lo pueden usar todos los aplicativos de la gobernación, sin que tengan que cada uno desarrollar ese servicio en Mercurio. no, en Mercurio se desarrolla un solo servicio de integración, pero lo usan todos los aplicativos que necesiten hacer radicaciones automáticas, sin que tengan que ir a la ventanilla a llevar el documento, a que el funcionario de la ventanilla lo tome, lo radique, lo numere, ese tipo de cosas a través del sistema se hace automáticamente. Entonces, para poder integrarse se desarrolla un pequeño código que se llama servicio de integración en el aplicativo para que haga la solicitud a Mercurio. Mercurio la recibe, radica y devuelve el número de radicación al aplicativo y el aplicativo sigue su proceso. Ese es, digamos que es como la función principal del bus, es conectar todos esos aplicativos a través de servicios de integración, por ejemplo, si el sistema de información SAP requiere alguna información específica de planeación, del plan de desarrollo tal, entonces, deben desarrollar unos servicios, aparte, digamos, de toda la automatización del proceso, desarrollar un servicio de integración en el bus que le diga señores, planeación, señor sistema de planeación, entrégueme esta información y con ese servicio le pide a planeación. El sistema de planeación también debe tener un servicio de entrada y salida, de manera que recibe la solicitud, hace el trámite en sus bases de datos, eso es la importancia de los bases de datos, toma el dato y lo devuelve a través del servicio de salida y se lo entrega a SAP, pero los usuarios somos transparentes, o sea, eso es transparente para los usuarios, mejor, nosotros no nos damos cuenta de eso, simplemente hacemos la solicitud y pum, apareció el dato ahí, pero el dato venía desde planeación. En este momento, por ejemplo, hay un servicio de integración muy importante que es para verificar datos y la identificación de las personas en la gobernación para los ciudadanos cuando vengan a pedir servicio, para que se quieran registrar, es con la Registraría Nacional del Estado Civil. Ellos dispusieron en sus bases de datos de la registraría un servicio que entrega a la gobernación datos básicos de los ciudadanos. Entonces, cuando llegan a la gobernación y un sistema de información quiere verificar que esa cédula realmente es correcta, que no está falsificada, que los datos que aparecen son los del ciudadano que va a hacer el trámite, simplemente crea un servicio y lo conecta con el servicio de la registraría y él en cinco segundos le trae toda la información y eso lo hace a través del bus. Ese servicio también está puesto en el bus de integración. Entonces, esa es la forma en que se comunican y se obtienen informaciones de otros entes. Pueden ser externos, pueden ser internos, sistemas de información interno. Todo eso se hace a través del bus de integración. De manera que cada vez que queramos que los sistemas se hablen automáticamente entre ellos, tenemos que usar el bus de integración y unos pequeños desarrollos que se llaman servicios de integración para conectarse. Espero que haya quedado más o menos clara la idea. ¿Sí? Ok. Entonces, continuemos. A ver, la arquitectura orientada a servicios es un modelo, les decía, ¿no? Es un paradigma que permite organizar y armonizar capacidades de negocio. Capacidades de negocio es lo mismo que estamos hablando ahora de tecnologías. O sea, cada sistema de información es una capacidad de negocio. Cada proceso automatizado es una capacidad de negocio. cada servidor que esté apoyando, cada sistema operativo, cada base de datos, cada motor de base de datos del BPM, todos esos son capacidades de negocio. Y lo que pretenden es que la arquitectura SOA integre muchas cosas de esas, ojalá todas, donde se pueda, donde sea posible, se integren para que el uso de todo este ecosistema tecnológico sea efectivo para todo el sector central de la gobernación y sobre todo para todo el departamento de Cundinamarca. Bueno, la arquitectura SOA interrelaciona las diferentes unidades funcionales. Eso quiere decir que todas las secretarías absolutas, ante todas, podrían integrarse en el BUS si lo quieren y si atienden el mandato que da el PETIC. Los servicios pueden ser combinados y reutilizados. ¿Esto qué significa? Que cuando uno desarrolla un servicio de integración en el BUS y queda esos todos los servicios que se desarrollan en el BUS y que se desarrollan en los aplicativos para comunicarse con el BUS, todos, absolutamente todos, quedan en una gran base de servicios en el BUS de integración. En este momento tenemos más de 120 servicios desarrollados porque hay muchas aplicaciones que ya están integradas y esos servicios ¿cómo se reutilizan? Eso son, hagamos un ejercicio mental, es como todos hemos jugado Lego, conocemos las fichas Lego. Cada servicio de esos es como una ficha Lego que yo puedo armar diferentes diferentes elementos usando las mismas fichas Lego. Eso es el concepto de reutilización de esos servicios. entonces en esos 120 servicios cuando llegue un nuevo desarrollo que se va a integrar al BUS lo primero que tienen que hacer es hablar con el administrador del BUS que en nuestro caso se llama Camilo Vargas, el ingeniero Camilo Vargas, hablar con él que les muestre cuáles son los servicios y qué hace cada uno de esos servicios y pueden tomar todos los servicios que están ya desarrollados para usarlos en el nuevo aplicativo si les sirve. Si no les sirve tienen que también desarrollar sus propios servicios pero la idea es que a medida que va creciendo el número de servicios en el BUS sea mucho menor el desarrollo que se requiere para nuevas aplicaciones porque se pueden usar todos sus servicios que ya están hechos y usarlos simplemente reutilizarlos. Entonces esto también ayuda a bajar enormemente los costos de cualquier desarrollo tanto en tiempo como los costos financieros y de personal. Todo eso es importante que lo tengamos en cuenta cada vez que vayamos a hacer un desarrollo nuevo de sistemas en cualquiera de nuestras secretarías. Siempre consultar el BUS de integración a ver qué tiene para que pueda servir para ese aplicativo. Bueno, aquí aterrizar ya un poquito de lo que es la arquitectura institucional que habíamos visto. Entonces, mire, en la visión institucional que es donde está toda la estrategia están todos los procesos, normatividad, estrategias, personas, programas, proyectos, ahí está el plan de desarrollo, inclusive el PETIC está ahí porque es un plan. Ese PETIC y esa arquitectura también hacen parte de esa visión institucional. Ahí está todo, todo lo que les decía de estrategia de la gobernación. Y en el segundo, donde están los sistemas de información, está el BUS de servicios de interoperabilidad o de integración. Se llama BUS de integración. Y eso es como una red eléctrica donde se conectan para tomar luz, energía para la luz, para los electrodomésticos, para todo. Pero la diferencia es que esta es una red de doble sentido. Esta es una red de datos. Y esa red de datos lo que hace es, cuando uno se enchufa, es entregar información o sacar información que esté disponible ahí. Que le puedan entregar otras aplicaciones que estén enchufadas. Por ejemplo, digamos que todas las secretarías deberían estar integradas ahí. Por ejemplo, Arquicultura se conecta y a partir de ahí ya puede entregar mucha información que pueden usar otras secretarías como gobierno, como Secretaría General, como Hacienda, de, pueden usar, o planeación, que pueden usar datos que ya tiene Agricultura para su gestión. Y no tienen que pedirla ya por, por documentos o por correo electrónico. El ARGIS, que es todo el sistema de georreferenciación del departamento, que en este momento está establecido por ahora, que es ARGIS, que lo manejan en planeación. Sin embargo, paralelo, ha avanzado otro sistema que se llama Saga. Los dos son sistemas de georreferenciación y los dos están avanzando en todo el tema geográfico del departamento. Otras entidades, cualquier entidad que así no sea interna, por ejemplo, si la Corporación Social requiere tener información de algunas secretarías de la gobernación, pues se puede conectar con el bus y conectar esos aplicativos, integrarlos y pedir información y entregar información. o si quieren otras dependencias, otras entidades externas, también lo pueden hacer a través del bus de integración. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá, que creo que también tiene unas integraciones ahí en el bus de integración para compartir, entregar y recibir mucha información que se requiere. Los ciudadanos, todos los ciudadanos deben entrar, digamos, por el portal a conectarse con todo el bus de integración para usar todos los servicios que puedan entregar la gobernación a los ciudadanos. Eso, todo eso, es una gran potencia lo que tiene el bus de servicios y por eso les pido a todos, todas las secretarías que por favor reflexionemos e intentemos hacer todas las integraciones posibles de nuestros sistemas para que se hablen unos con otros y se comparta toda la información que se requiera compartir. Y la infraestructura tecnológica, pues, nosotros tenemos un gran data center en el piso tercero donde se está alojando actualmente todos los sistemas, todos los datos de la gobernación se almacenan ahí, pero también está la posibilidad de contratar infraestructura en la nube. Para el caso de ARGIS de planeación, ellos están manejando el tema de datos en la nube porque ellos están funcionando con una recolección de datos exactamente en la Secretaría de Agricultura pero sobre la herramienta ARGIS están recolectando mucha información de predios, propietarios y cultivos del departamento de Cundinamarca. Tengo entendido que van a levantar más de 15 mil predios con toda su información para hacer unos formularios que deben entregar a nivel nacional y lo están haciendo a través de los celulares y a través de tabletas con un aplicativo de recolección de datos que lo almacenan en la nube porque es un aplicativo que se desarrolló sobre ARGIS. Entonces, esa información está en la nube y allí funciona hasta que la Secretaría de Agricultura cree su sistema de información integrado, cree su base única de información y empiece a bajar toda su información para manejarla directamente ellos. Y en la parte de gobierno y control pues está el tema de seguridad de los datos que ya se ha avanzado en una política del gobierno de seguridad de datos liderada también por la Secretaría de TIC de la Dirección de Infraestructura. Hay que crear un gobierno de datos porque es que los datos no se pueden simplemente almacenar y dejarlos ahí. No, hay que darle todo un gobierno de datos para que la información que, digamos, los datos que quedan en esas bases de datos se manejen de manera correcta, no se vulnere su, 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 ¿cómo se llama? Seguridad, no se vulnere por los virus, no se vulnere por los hackers, nadie los extraiga, todo eso hay que hacer parte del gobierno de datos y de qué manera lo usan las diferentes secretarías cuando lo requieren. Cuando un sistema de información requiere sacar datos de una base de datos pues hay que hablar con el que esté administrando las bases de datos para que les dé los permisos, para que con él trabajen de cómo sacar esos datos, cómo conectar los sistemas para sacar información, todo ese tipo de cosas hace parte del gobierno de datos. Y hay unas metodologías o unos modelos que son de estandarización como ITIL, como COVID, como, son diferentes, TOGAF, TOGAF fue la metodología que usó el PETIC para crear toda su estructura y su portafolio de proyectos y su arquitectura institucional de información. Miremos lo que trae el PETIC, el PETIC trae muchos lineamientos, trae muchos estándares, principios, bueno, muchas cosas, muchas gráficas, muchas estructuras que tenemos que usar, pero principalmente trae un portafolio de proyectos, es la base central del PETIC y en ese portafolio de proyectos vemos que hay colores, en la parte superior está el color amarillo y esos son proyectos, son 35 proyectos que aparecen en este portafolio, esos proyectos que están en amarillo son responsabilidad plena de la Secretaría de TIC porque es todo el soporte de infraestructura que requieren los demás secretarías para implementar sus soluciones. Entonces, en este momento, por ejemplo, la arquitectura ATSOA está al 100% implementada, BPM también porque está ahí funcionando, se hizo la actualización del datacenter, eso ya se lleva, aunque ese datacenter siempre hay que estarlo mirando cómo crecer, crecer a medida que se va requiriendo más espacio, el sistema de gestión documental también está avanzando en este momento ya, yo supongo que va en un buen avance con un proyecto que se hizo en Secretaría de Hacienda para integrarlo con el Mercurio de manera que se maneje ya toda la gestión documental de la gobernación, los archivos históricos, los archivos de gestión, todo en un sistema de gestión documental, eso está avanzando. La red social de datos que se llamaba en esa época, hoy lo llaman es la autopista digital de Cundinamarca, es la red que conecta a todos los municipios a través de, creo que son ondas de radio que en este momento están usando, pero están conectados los diferentes municipios, las diferentes instituciones educativas, diferentes hospitales, van a usar esa red para conectarse. El GIS que es el que les hablaba ahora, que también está en planeación, pero es responsabilidad de la Secretaría de TIC, y estos que están en blanco corresponden a las secretarías, a las diferentes secretarías y se llaman sistemas integrados de cada institución, de salud, de educación, de desarrollo social, de jurídica. Cada uno de estos proyectos es responsabilidad de cada secretaría. Entonces, Secretaría de Salud era cómo consigue recursos, cómo arma el proyecto y cómo ejecuta ese proyecto para desarrollar todo el sistema integrado de información. Y cada una de las secretarías debe hacer lo mismo, con el apoyo siempre de la Secretaría de Tecnologías, que para eso estamos. Los demás proyectos que están en ladrillo son proyectos transversales que ayudan a que muchas secretarías participen en esa implementación, pero siempre liderado por la Secretaría de TIC. Y los que están en verde son ya resultados finales como proyectos estratégicos, como es el caso de balas de scorecard, que es el tablero de control, donde debería estar toda la información consolidada de todas las secretarías, de todas las dependencias del sector central, para que en ese tablero de control la alta gerencia pudiera mirar todos los días cómo va su gestión de cada una de las secretarías y cómo puede consolidar eso en una sola gestión de la gobernación. Eso es importante, poder avanzar en la implementación de los sistemas integrados para poder poner información en ese bala de scorecard o tablero de control. La ventanilla única de trámites también es un desarrollo que ya se avanzó, lo hizo la Secretaría de Gobierno, no, la Secretaría General, perdón, hizo ese desarrollo y en ese desarrollo caben, caben, digamos, todos los trámites que desarrollen las diferentes secretarías para el público, para los ciudadanos, se deben colocar en esa ventanilla única porque allí cuando cualquier ciudadano entra a hacer un trámite, ahí deben aparecer todos los trámites que hacen las diferentes secretarías para que él haga el trámite que quiera hacer. ¿Me perdón, me permite decir una aclaración? Sí. Con relación a la ventanilla única, la ventanilla única pues es el único sitio pues que los ciudadanos puedan llegar a consultar sus trámites pero para el éxito de que los trámites sean publicados ahí en la ventanilla única pues las entidades deben de tener ya sus sistemas de información desarrollados y automatizados con el fin de que cuando una entidad decida ya publicar su trámite pues que ya todo esté automatizado y no como inicialmente se cometió un error que se montó la ventanilla única pero las entidades no contaban con sistemas de información y lo que automatizamos fue el desorden entonces todavía tienen que ir para poder dar respuesta a ese trámite tienen que ir a buscar en las cajas buscar archivos todo para respuesta la idea es que para salir con un trámite ya esté automatizado su sistema de información y así poder llegar a aplicar en esa ventanilla única ese es el éxito Sí, gracias Ricardo eso es cierto eso es absolutamente cierto tenemos ejemplos de ese caso que hay un trámite por ejemplo en Secretaría de Educación que es con con algunas certificaciones que piden los docentes para poder expedir antes de automatizar el trámite se gastaban tres meses para entregar la certificación porque tenían que consultar cuatro fuentes de información no estaban en una sola base de datos sino son diferentes fuentes incluido el archivo físico y cuando se automatizó se automatizó exactamente como estaba funcionando entonces ¿cuál fue la utilidad? ninguna porque igual se sigue demorando los mismos tres meses porque tienen que consultar las mismas fuentes de información entonces hay un gran error en eso por eso es importante lo que dice el ingeniero Ricardo es automaticemos primero nuestra gestión interna nuestros procesos internos y a partir de ahí armemos trámites que no se le demoren más de uno o dos minutos en darle la respuesta al ciudadano que lo solicita eso es supremamente importante si tenemos los datos todos de esa secretaría en un sistema integrado de información simplemente el trámite va y busca los datos los pone la certificación y las pide esa es la gran ganancia por eso es importantísimo que primero hagamos los sistemas integrados de información y luego al final aparece una bodega de datos institucional eso significa que todos los procesos todos los datos que se manejan en cada uno de los procesos deben consolidarse en una sola base de datos grande que se llama bodega de datos y a partir de allí si el tablero de control y todos los reportes que se requieran los estadísticos los indicadores de gestión todo eso resulta de tomar información de la bodega de datos no tenemos que ir a cada sistema de información a consultarlo para sacar información no él consulta solamente la bodega de datos porque ahí debe estar toda la información de todas las secretarías consolidadas totalmente consolidadas a diario o sea eso debe ser actualización permanente todo el tiempo manera que cuando en una secretaria se modifica un dato se ingresa un nuevo dato automáticamente debe actualizarse esa bodega de datos y automáticamente el tablero de control debe quedar actualizado de manera que la información que maneja el gobernador y todos los secretarios y todos los altos directivos debe estar totalmente actualizada y que la toma de decisiones se haga sobre esa información porque la información es de calidad y porque es de calidad porque no se mete a las bases de datos en forma manual como se hace en los cuadros excesos porque la información la registran allí los sistemas de información que apoyan la gestión de esa secretaría esa es la gran importancia entonces este portafolio de proyectos es responsabilidad de todos de todo el sector central de la gobernación la importancia también de caracterizar los hermanos y la importancia también de caracterizar la información del ciudadano porque un ciudadano es el mismo ciudadano que solicita el servicio de salud que solicita la educación que solicita el trámite ante tránsito es la misma información y si cada entidad tenemos diferentes tipos de caracterización de ciudadano pues nunca va a haber una consolidación y no vamos a poder exponer servicios y duplicidad de información en todas las entidades entonces es importante también de caracterizar la información que nos sirva a todas las entidades sí, eso es cierto hay un tema que se llama entidades de negocio y una entidad de negocio es el ciudadano y entonces el ciudadano tiene unos datos básicos pero para la Secretaría de Hacienda es un contribuyente para la Secretaría de Salud ese mismo ciudadano es un paciente ¿cierto? para la Secretaría de Educación puede ser un estudiante puede ser un padre de familia puede ser un docente para la Secretaría de Agricultura puede ser un agricultor ¿sí ves? tienen diferentes perfiles y esa es la caracterización de que habla el ingeniero entonces esa entidad de negocio debe ser única para toda la gobernación y no que cada secretaría maneje el ciudadano con datos como le convengan o como quieran manejarlos porque no hay un estándar no, el estándar hay que crearlo y es la entidad ciudadano y el ciudadano hay que darle diferentes características dependiendo de la Secretaría que lo vaya a usar lo vaya lo vaya a necesitar dentro de su gestión ok gracias Ricardo sigamos entonces ¿cómo hace la gestión del PETIC? mire la Secretaría de TIC es la que lidera toda la implementación de la política del gobierno digital y el PETIC eso es una responsabilidad de la Secretaría liderar la implementación también se encarga de proveer la infraestructura tecnológica allá tenemos nuestro data center que les he hablado ahora nuestra conectividad todo el internet digamos todas las plataformas que requieran todo lo provee la Secretaría de TIC y todos los servicios tecnológicos que le provea a todas las secretarías para que desarrollen sus diferentes proyectos y la Secretaría de TIC también implementa los proyectos del catálogo de proyectos que tengan que ver con infraestructura tecnológica plataformas corporativas y conectividad entre otros o sea todo lo que ya hablamos atrás todas las secretarías y dependencias del sector central les corresponde la implementación de sistemas integrados de información y la automatización de los procesos eso es una responsabilidad no quiere decir que lo hagan solo que lo hagan a su manera no que siempre se haga coordinado de la parte tecnológica con la Secretaría de TIC siempre no avancen solos avancen siempre de la mano de la Secretaría de Tecnologías es necesario que cada secretario de dependencia incluya dentro de su plan de acción el proyecto y los recursos necesarios para el cumplimiento de esta responsabilidad o sea si cada secretaría va a desarrollar su sistema integrado de información lo mínimo que tiene que hacer es armar su proyecto ponerlo en el plan de desarrollo y conseguir los recursos para su implementación eso es lo que tienen que hacer la Secretaría de Tecnologías apoyará técnicamente la estructuración del proyecto si la Secretaría lo pide o sea cuando vayan a armar un proyecto si la Secretaría de Desarrollo Social quiere que los apoyemos ahí estaremos si nos solicitan ahí estaremos ayudándoles a dimensionar y a estructurar ese proyecto aspectos que potencien la implementación o sea para que todo esto se dé hay unos aspectos que debemos tener en cuenta por ejemplo el compromiso a la alta gerencia para apoyar la implementación del PETIC es supremamente importante sin esto las cosas andan pero demasiado demasiado lento o sea realmente el el motor de que todo esto funcione como debe funcionar es el compromiso de la alta gerencia el gobernador y los secretarios deben apoyar irrestrictamente la implementación de esa política y de ese PETIC sin eso es muy difícil es como casi que nadar contra corriente porque la disposición de la gente y la disposición de los recursos todo eso es supremamente importante para que podamos avanzar sensibilización del PETIC por eso estamos haciendo estas charlas para que todos los funcionarios de la gobernación se enteren de qué se trata la política de gobierno digital de qué se trata el PETIC y la arquitectura institucional de información y cuáles son los compromisos que tenemos ante todo este reto la suficiente asignación del presupuesto requerido por cada proyecto porque es que todos sabemos que los recursos son limitados en la gobernación y entonces si un proyecto vale 2 mil millones escasamente se logran 500 millones para el presupuesto entonces con 500 millones no se puede hacer un proyecto entonces es muy importante la gestión que puedan hacer los secretarios ante el señor gobernador la sustentación que se puedan hacer de los proyectos ante el señor gobernador o planeación o los que designen los recursos para conseguir el presupuesto que se necesita para poder implementar esos proyectos contar con suficientes profesionales especializados en el área tecnológica la secretaría somos varios profesionales en el tema pero nos falta personal nosotros necesitamos completar unos arquitectos que son finalmente los que apalancan mayormente con su conocimiento y sus capacidades todo el desarrollo de la implementación de estos temas entonces el señor secretario está en estos momentos mirando cómo conseguir recursos cómo hacer la contratación y cómo conseguir los personales los personales profesionales especializados arquitectos de datos arquitectos de soluciones arquitectos de infraestructura para que nos apoyen en todo este tema que cada secretaría gestione la implementación de su sistema integral de información eso ya lo dijimos que todos los proyectos cumplan con lineamiento y estándares del PETI para ese cumplimiento simplemente arman el proyecto lo mandan al filtro de la secretaría de TIN nosotros lo evaluamos les hacemos observaciones les hacemos ajustes si se necesitan y les expedimos un concepto técnico para que puedan realizar el proceso de contratación porque allí en la unidad de contratación siempre les van a pedir el concepto técnico de la secretaría de TIN bueno y entonces para las personas que quieran profundizar ya realmente sobre todo el tema de arquitectura de PETIC deben consultarlo en eSolution en eSolution está publicado ustedes entran todos tenemos usuario en eSolution allí en el mapa de procesos buscan el proceso de gestión tecnológica y al final de ese documento hay una parte que se llama documentos internos ahí aparece plan estratégico de tecnologías de información y comunicaciones entonces ustedes les dan click ahí en ese plan estratégico y les aparecen ocho documentos que está la situación actual de la gobernación que fue lo que les mostré en esa gráfica de cómo estaba en ese momento la situación actual de la arquitectura de cómo estaba la arquitectura cómo funcionaba en ese momento la arquitectura de la gobernación arquitectura de información y luego aparece la visión de arquitectura que idearon los genios luego viene la situación futura o sea ya es como casi la maqueta de la arquitectura ahí van a aparecer todo el sustento de por qué la maqueta de la arquitectura debe ser así el catálogo de proyectos que fue el portavoz de proyectos que les mostré pero cada uno de esos proyectos en este documento tiene un desarrollo de alto nivel pero ya tiene un desarrollo que es que les da toda la pauta para las diferentes secretarías que tomen ese documento y a partir de ahí arme estructura en todo el proyecto del sistema integrado de información que les corresponde desarrollar ahí está ya es muy sencillo simplemente tomarlo como el eje central ese documento y a partir de ahí empezar a completar todo lo que falta para estructurar el proyecto del sistema integrado de información ese catálogo de proyectos está también disponible ahí lo pueden lo pueden consultar cuando quieran hay unas políticas de seguridad está la arquitectura que fue la que hablamos del bus de integración del portal del BPM y está un plan de comunicaciones que es lo que estamos haciendo ahorita comunicándole a toda la gobernación todo el tema de Petit y de política de gobierno digital y a partir de ahí empezaremos a hacer de pronto algunas brigadas algunas digamos unas sí brigadas de apoyo tecnológico a las secretarías que lo pidan pero también de pronto en carteleras de pronto se irán a armar algunos alguna a poner alguna información dirigida a que entiendan mejor todo el tema tecnológico la estrategia tecnológica de la gobernación de Cundinamarca entonces hasta aquí llegamos les agradezco inmensamente por su atención y espero que haya quedado algún mensaje positivo para todos si tienen preguntas por favor las pueden hacer en este momento o las pueden enviar al correo electrónico y las responderemos por correo electrónico los que tengan algún interés en preguntar hermano buenos días felicitaciones porque ha confiado muy buena Ricardo Pérez nosotros generalmente en jurídica tenemos algunos procedimientos donde necesitan interactuar las personas como usuario pero hemos tenido quejas de que a veces la página se colapsa entonces hemos tenido inconveniente en ese sentido ¿qué solución ustedes tienen para esos casos? muchas gracias a ver el portal digamos que el portal es una herramienta muy potente es una es una herramienta tecnológica de IBM que es de nivel mundial es de calidad mundial de pronto en este momento habría que verificar con el administrador del portal cuáles son las condiciones que tienen el servidor donde está alojada y de pronto algún otro elemento tecnológico que haga que no dé las respuestas rápidas que no sea ágil y que de pronto esté retardando o colapsando la gestión dentro de ese portal entonces hay que hacer un análisis en este momento pues la respuesta exacta no la tengo porque no conozco a profundidad ese tema pero es muy buena su observación y espero que la Secretaría de TILOS que son responsables del tema empiecen a analizar exactamente por qué está ocurriéndose ese colapso en esa página y darle la solución necesaria muchas gracias pues por su observación muy importante bueno entonces les agradezco inmensamente a nombre del Secretario de TIL Doctor Wilson Clavijo y a nombre de todo el equipo de TIL estamos disponibles para cuando ustedes lo necesiten nos consulten y trabajemos de la mano muchas gracias y un feliz día para todos gracias